¿Qué está pasando chiquillo? Eso es todo, después de tanto silencio estar aquí juntos es un gran placer y más aquí con esta maravillosa sinfónica y el grupo de rock Anime Project un aplauso enorme para él Vamos con este tema maravilloso ¡Sale de ahí! ¡Magnífico poder! ¡Vamos para el mar! ¡Vamos para el mar! ¡Aquiente mil cabreo! ¡Migario! ¡Migsterio! ¡Muchos caes! ¡Nos poder debes reunir! ¡Muertes con las ganancias crees cae! ¡Uuuh! ¡Muérame! ¡Muérame, buena! ¡Oye! ¡Muchos caes! ¡Muchos caes! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!